Música Nos vamos para Iquitos, a las villas de San Juan Un saludo para mi linda gente de Puerto Malabrigo Con amor ¡Calibeños de Guadalupe! Al fin llegamos hermano ¡Un susto! Estamos en Iquitos, recibiendo a los Caribeños de Guadalupe Estamos yendo al hotel, para luego partir a Nauta Música Perdido, me dicen Perdido, por tu amor Perdido, me dicen Perdido, por tu amor Que yo te ame, que yo te quiera, que le importa a quien Esa es mi vida, nadie le pido, déjeme vivir Yo la amo, hasta morir Así perdido, con ella soy feliz Que yo te ame, que yo te quiera, que le importa a quien Yo por ti vivo, yo por ti muero, yo por ti muero, en mi vida al fin Yo te amo, tan solo a ti Que importa, no mi vida por ahí Perdido, perdido por ti Porque ando perdido, mujer Porque ando perdido, mujer Perdido por ti Y con cariño Para el Genio de América José Celana José Celana Este es Tu sentimiento he hecho canción Perdido por ti Perdido, me dicen Perdido, me dicen Perdido, por tu amor Perdido, me dicen Perdido, por tu amor Que yo te ame, que yo te quiera, que le importa a quien Esa es mi vida, nadie le pido, déjeme vivir Yo la amo, hasta morir Así perdido, con ella soy feliz Que yo te ame, que yo te quiera, que le importa a quien Yo por ti vivo, yo por ti muero, en mi vida al fin Yo te amo, tan solo a ti Que importa, no mi vida por ahí Perdido, perdido por ti Garimeños De Guadalupe Siempre adelante